A Fermín, Fermín López Marín, la deja por la parte izquierda jugando para Íñigo Martínez, lleva la bola Íñigo Martínez, el vasco, la deja en corto para Gundogan, Gundogan que mira que hacer, levanta la cabeza, quiere hacer una pared con Ferran, no le sale, ahí está Gundogan, gol, 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 no pudo despejar a Lava, no pudo despejar a Lava, no pudo despejar a Lava, Gundogan, 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 Gundogan después de la pared, con Ferran se metió por el centro, Gundogan, Gundogan, desde la segunda línea viene y marca para el Barça, estamos en el minuto 6 de juego de la primera parte, Gundogan, 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 Barça 1, Real Madrid 0. Juegue Chuameni, Chuameni para Madrid, todo el Real Madrid arriba, todo el Real Madrid arriba. Claro va para el bando. Y el Barça también. Los dos entranes están ahí, en el área. Ahí está el centro de Bini, ha rechazado Kave, va a llegar para Bellingham, Bellingham, gol, 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 gol. Jumaban a Bellingham. Besito Bellingham, ese sí sabe tirar. Chut, hey, 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 chut, Bellingham, 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 golazo, se veía venir, atacaba el Real Madrid. ha tirado a Bellingham empate al partido el Real Madrid Jude Jude, Bellingham, Barça 1 Real Madrid 1 Bellingham mete un gol a tu factura energética para Schoamini Schoamini, ahora lentamente el Real Madrid empate a 1 tiene el balón y no lo quiere perder parece que se conforma Antonio Ruttiger para Carvajal Carvajal para Madrid José Lugo Paco abre la boca y la lía Gol, Bellingham, gol puede haber fuera juego creo que no yo creo que no nadie protesta Paco desde luego el juez de línea no levantó la bandera el remate en el primer palo de Bellingham doblete de Jude Bellingham ganan los Beatles en el último suspiro gana Bellingham, gana el Real Madrid la jugada por la derecha todo el peligro en esta segunda mitad prácticamente de Madrid a Carvajal Bellingham que marca de nuevo en el campo del Barça en Montjuic Barça 1 Real Madrid 2 de nuevo The Beatles de nuevo Jude Bellingham posición correcta calefacción en la CIG en mysteries de la CIG en Májota Gracias.